Efectivamente, este hecho habría ocurrido en la madrugada del día de hoy, aproximadamente a las 1 de la mañana con 50 minutos. Al interior del domicilio se encontraba la actriz y sus dos hijos, uno de 8 años, una niña, y un niño de 6 años. Efectivamente, si inicia este siniestro, llega al lugar el padre de los menores, quien intenta, al parecer, rescatar al menor que resulta fallecido, no logrando su objetivo. Entre otras causas, se debe a que efectivamente la habitación en donde se encontraba el menor mantiene rejas de seguridad. En cuanto al origen de esto, estas son hipótesis preliminares, pero ya habría una más avanzada que la otra. Obviamente es una investigación que recién está comenzando. Y en lo que dice relación con esto, podríamos señalar que lo que se ha podido apreciar es que esto se habría debido a una fuente calórica relacionado con una estufa holoeléctrica, que por proximidad, con algún tipo de material, puede ser prendas de vestir o telas, habría originado, ¿cierto?, el punto de inicio de este incendio. Esa es la hipótesis que se maneja al día de hoy, de acuerdo a lo que me informó bomberos y a lo que me acaba de informar también personal del Lago Car. ¿Una estufa que estaba en el dormitorio del niño? Así es, por la proximidad de una estufa que estaba en ese lugar. Ahora, obviamente estaba prendida, pero lo que quiero también señalar es que también hay algunas otras hipótesis, como podría también ser una fea eléctrica, relacionado con un alargador que alimentaba justamente a esa estufa holoeléctrica. ¿Una sobrecarga eléctrica sería en ese caso? En ese caso sería una sobrecarga eléctrica, tal como que sea. Bueno, sabemos que usted estuvo en la clínica alemana, si nos puede entregar antecedentes de cómo... No, no la dirigió por allá. Lo primero fue, ahora voy a ir con el personal de Carabineros, obviamente están atendiendo a las víctimas, solamente de manera general hay una ley de pacientes, ustedes entenderán. Hay tres personas que están siendo atendidas, una de esta próxima cerrada de alta y dos personas que estarían lesionadas. Fiscal, si puede relatar lo que sucede después, usted dice lo que estaba al interior, luego llega, entiendo, Francisco Aravena, el padre de uno de los niños, al menos. La dinámica de lo que viene luego de que se origina el incendio es materia de investigación. Lo que tengo claro es que este señor llega a auxiliar a sus hijos, ignoramos incluso al día de hoy quién alerta a esta persona para que concurra a rescatar o intentar rescatar a su hijo. Pero sí resulta lesionado en ese actuar y no logra obviamente sacar al niño desde el territorio de la habitación. La reja que usted menciona es una reja de protección para los niños, es una reja de protección, una ventana, ¿qué tipo de reja es? Ventana, ventana, ventana. Claridad, se descarta que al interior estaba el padre de la actriz. De acuerdo a la información que me entregó personal de OS9, se descarta.